En el vídeo de hoy vamos a ver un abono súper potente, muy rico en potasio que te puede ayudar muchísimo en tu huerta sobre todo en la época de la fructificación así que te animo a ver este vídeo hasta el final y a preguntar todo aquello que necesites ¿Estás preparado? ¡Funcionando! Este abono del que queremos hablaros hoy no es otro que la ceniza, la ceniza de madera de leña y es que esta ceniza es muy rica en potasio y ese es uno de los macronutrientes que es más esencial sobre todo en la época de la fructificación ya que con él las plantas pueden producir un mayor número y de mayor calidad de frutos Lo único que tendrías que hacer con él es esparcirlo en el área de cultivo y a partir de ahí cuidado, no tendrías que echar tampoco una grandísima cantidad ya que este tipo de material lo que hace es aumentar la canididad del suelo por lo que si necesitas un suelo un poquito ácido y le echar ceniza de forma descontrolada puede hacer que tu cultivo se vea perjudicado, así que mucho cuidado con él Hay algunas personas que te pueden recomendar que lo mezcles con agua pero ¿qué es lo que ocurre con eso? que realmente si lo único que haces es mezclarlo con agua lo estás diluyendo por lo que su efectividad será bastante reducida Un aspecto que debes tener muy en cuenta a la hora de escoger la leña con la que haces esas cenizas es si esa leña o esa madera tiene algún tipo de resina o de agente químico ya que si es el caso no deberías utilizar esa leña para eso debería ser leña normal y corriente, natural que no tenga ningún agente químico que pueda perjudicar el cultivo y sabiendo esto te animo a ver el resto de la lista de producción de vídeos de únicamente dos minutos en el que te explicamos los abonos y fertilizantes más efectivos para tu cultivo ¿Viven el amor? ¡Suscríbete!